No estoy seguro que tenga hacks o no, a lo mejor mi lag Porque veis, me tiro la caña y se tira a la hora Hola GG ping Joder mi ping, joder me cago en la puta Vale, da igual, no pasa nada, yo sigo hablando Cuando estoy viendo este vídeo, significa que acabaré de llegar el listy Y estaré subiéndole, ¿no? Porque le estoy grabando a día domingo por la noche, ¿no? En cuanto lo acabe de hecho me voy a ir a dormir No sé qué coño pasa, no puedo jugar Me están dando por todas partes Y yo creo que de hecho me va a echar de la partida Y sería la segunda que se me cae Pero bueno, aproximadamente en subir un vídeo de unos 10 minutos Tardo una hora En renderizarlo, tardo otra hora Y entre que tengo que grabar no solo un vídeo Sino dos y editar más el montaje Lucha llevamos con el internet, ¿no? Llevaré así 10 partidas, sin exagerar Y bueno, es gracioso, ¿no? Porque mucha gente... LOL Venga, empezamos, seguimos, di que sí Seguimos internet Dale, que tú puedes Venga Voy a ponerme a llorar Voy a ponerme a llorar, sinceramente No sé si reírme, si llorar Buenos días, soy Francisco Goddor Y estamos una vez más Ojos del hambre en el mapapar 72 Y joder, vaya racha que llevamos con el internet ¿No? Llevo sin exagerar unas 10 partidas Así perdida o más, ¿no? O más, solo por el internet Y no sé por qué, pero bueno Basta que grabe para que me pasen cosas de estas Lo que venía a comentaros Y que a mí me parece gracioso Es que mucha gente me ha dicho Que si no voy al instituto Que si no tengo clases, etcétera, etcétera Y la verdad es que ahora no Empiezo mañana yo a clases Empiezo, es decir Cuando estoy viendo este vídeo Significa que acabaré ya de llegar del instituto Y la habré subido, ¿no? Eso significará cuando estés viendo este vídeo Y no sé de dónde voy a sacar el tiempo Para subir dos vídeos diarios Como bien anuncié en mi anterior vídeo Porque tampoco soy extremadamente pinger Obviamente no soy lo suficientemente pinger Como para subir un vídeo en un momentico Tarda aproximadamente una hora En subir un vídeo de unos 10 minutos Otra hora en renderizarlo Y entre eso y la edición Bueno, la edición tampoco es que sea mucha Pero también tengo ¿En serio le he dado? LOL Pero también tengo que Que grabar dos vídeos, ¿no? Que no es solo uno Tengo que grabar y hacer todo eso Con lo cual no sé muy bien De dónde voy a sacar mi tiempo Pero lo he prometido Y lo he prometido En relación al tema del pinger Yo tengo pensado comprarme 300 megas Que eso para mí será una gozada Estoy desándolo ya Pero no podré hacerlo hasta dentro de dos o tres meses ¿Por qué? Me explico Yo en dos o tres meses Me mudo de casa Y por lo tanto Me compraré 300 megas No lo hago ahora Por la sencilla razón De que sería una tontería Realizar ahora la instalación De los 300 megas Y volverla a realizar Cuando me haya mudado Con lo cual voy a esperarme A ese tiempo Para contratar mis 300 megas Y ser la persona más feliz del mundo Pero bueno Lo que os decía que era gracioso No era eso Sino que ahora que empiezan las clases Todo el mundo está anunciando Más inactividad Que no podrá subir tantos vídeos Etcétera, etcétera Y yo al revés Todo lo contrario Es más Que empecemos las clases Pues a subir vídeos La gente ahí diciendo Ah no Yo no voy a poder subir vídeos Porque tengo que centrarme Y yo al contrario Venga El doble de vídeos No, ya no el doble No Sino el triple Porque yo Anuncié una vez Que iba a subir un vídeo diario Pero de hecho no lo hice Porque no recibí el apoyo Que me esperaba Y por lo tanto Pues no Me cansé Y no subí vídeo diario Pero ahora sí que voy a subir Dos vídeos diarios Y con lo cual Es el triple de vídeos Que subía al día O incluso más Ya Ya lo estoy diciendo Vale Tengo que tirar basura Y voy a tirar estas cosas aquí Aún arriesgándome De que pueda venir cualquiera Y cogerlas ¿Por qué? Porque me gusta tener el inventario Bien vacío y ordenado Más o menos No relativamente ordenado Muchas veces le tengo lleno Y es porque no tengo tiempo De vaciarle Etcétera Pero bueno Tampoco es algo que Me preocupe Demasiado Vamos a ver si podemos subir rápido A matar a la gente Porque no me gustaría Que esta partida Se alargase Ya que tengo pensado En cuanto termine esta partida Ponerla a renderizar Y mientras ceno Y cuando acabe de cenar Ponerme a hacerlo del montaje ¿No? Que no tengo nada grabado Así os lo digo Lo tengo que leer todo ahora A las 11 de la noche Aproximadamente serán Día domingo Y mañana es lunes Y es mi primer día de clase Así que no sé cómo lo voy a hacer Porque voy un poco Contrarreloj Pero bueno Si estáis viendo este vídeo Es que lo habré Lo habré conseguido Así que felicitarme Ponerme en los comentarios Yo os lo agradezco mucho Gracias no es para tanto Pues sí que los hijos de puta Más vale que me agradezcáis Mis dos vídeos diarios Porque de lo contrario Dejo el canal No es broma No voy a dejar mi canal Porque unos puntos haters Pues no les gusten mis vídeos ¿No? Yo siempre lo he dicho Si subo vídeos Es porque me apetece Porque me entretiene No me da ningún beneficio Más que no sé Me divierte A veces ver mis propios vídeos Editarlos Grabarlos No es que me diviertan Sí ¿No? Porque no es que sea divertido Sino lo bueno De tener un canal Es la reacción de la gente Cuando tú subes un vídeo Porque No sé si le va a gustar Tanto que a ti te ha gustado Esa partida Si va a pasar tal Cómo van a reaccionar Y te puedes llevar decepciones Pero también te puedes llevar Muchas alegrías ¿No? Esta parece que tiene tien Así que vamos a ir a por ella Vale Ahí está su tien De hecho ¿Pero qué haces? Cabrón En serio ha muerto Casi muero chaval Eso es como para montaje Y todo Igual lo pongo Es que Y la otra le traiciona al team Pero esto que es O no era el team No sé No sé Estoy Anonadado Ya iba a decir mal Y todo Lo iba a decir mal Pero no Estoy anonadado ¿Por qué? Porque no me esperaba Que esta fuera a matar al otro El otro fuera a morir De repente No sé si por el fuego O porque se estaba quemando Y aparte le han dado Un flechazo O que ha pasado Pero esto es como para Para el montaje Y de hecho A lo mejor lo estáis viendo Antes que el vídeo ¿No? Porque el montaje Siempre, siempre Lo subo antes que el vídeo Vale La tía se ha tomado Apple Yo tengo un corazón de Apple No sé si me merece la pena A pelear Yo creo que sí Noto para hacer mejor espada Y está viniendo Uno rapiña Así que yo creo que sí Porque el rapiña Está lo suficientemente lejos Bueno Se le ve intención de venir Un quiero y no puedo No sé yo muy bien La tía está quemándose Pero Gracias a Dios La hace rapiña Allá Se quema Me he quemado yo también Tiene unas pintas de hack Que no puede con ellas Me voy a ir directamente El tío se ha tomado Apple Y no tendría opción de matarle Si sigo contra él ahora mismo ¿No? Lo malo que tiene este texture pack Del fuego Es que casi no se nota De que te has quemado Yo me he documentado Porque no he visto Dentro del fuego Más o menos Y hasta ahí llego a dudar Lo he dicho Sin estar de todo seguido Pero Pero bueno Tampoco se nota mucho ¿Vale? Nos preparamos un mechero Y nos hacemos otro Y ya tenemos Para la espada de hierro Que me la puedo hacer De hecho aquí al lado Y unas cuantas flechas Que tampoco me vendrían Para nada mal ¿No? Y ya quedamos 5 La partida está siendo Bueno Una partida ni muy larga Ni muy corta Sino Normal ¿No? Supongo Porque todavía se puede alargar Igual Va a ser igual Hasta un poco más larga De lo normal Que lo dudo ¿No? Porque solo son 5 personas Pero bueno Me lo voy a hacer corriendo Para darme prisa Y no sé por qué digo tanto Pero bueno Últimamente Tad muletillas Que tengo Madre mía Un día digo una cosa Otro día Me vicio a decir otra No puedo evitarlo ¿No? Dependiendo de De la situación Las ganas que tenga que grabar No he jugado tanto el día Por lo tanto Me cuesta un poco más Tener ahí ¿No? Voy a clickar Todo lo rápido que pueda Ya con mi clickarena No sé por qué me llaman Clickarena Creo que por ¿Cómo suena mi click? De mi especial Eso es clickar Pues Todo lo rápido que puedo Digamos Haciendo el header Más o menos No es un click Yo que sé 12 12 Tampoco mucho más Será de 12 Cálculo Vale Matamos a este rápido Espero que no No tenga al otro El tío me quemó ¿Por qué siempre me queman Antes de que les mate? Me da mucha rabia A ver si le matamos ya Y puede ser deathmatch Porque tenemos prisa Como ya he dicho Tampoco es que tenga mucha prisa El tío venía haciendo Blojitin al aire Nunca entenderé eso De hacer blojitin al aire Lo veo una tontería Pero bueno Está muertísimo No tiene a rabia muy buena Y como decía Ha muerto Vale Viene el otro rat piña Que no me lo esperaba Iba a ir a hacerme de hecho Ahora la espada diamante Y no No creo que me deje el chaval Vale Damos el cañazo Me apunta Me da un flechazo Vale El otro Se le esquivamos Por la dispara se le esquivamos Y no creo que me deje ir a craftear A lo mejor puedo Atajar por aquí Que de hecho lo voy a intentar Para ir al spawn Y hacerme la en el spawn Directamente Yo creo que en 40 segundos Me da tiempo más que de sobra ¿No? Y pues habría quedado Una buena partida Y yo creo que bastante entretenida Ya que Siento mucho que haya sido El mismo mapa Que mi vídeo anterior ¿No? De MCSG Pero ningún mapa O sea Ninguna partida Aunque sea el mismo mapa Va a ser igual Porque obviamente Va a cambiar mi comentario Y va a cambiar también Pues mi manera de jugar Y va a cambiar todo O sea La manera de jugar Hostia ¿Qué dices? Y va a añadir esa música Pero bueno He preferido hacerlo yo Porque sí Porque me ha dado una venada Y ni siquiera lo he pensado Joder Pantalones Pantalones Espada y pantalones En serio Me podría haber hecho Hasta la pechera Creo ¿No? Sí tío Madre mía Qué chetada llevo No no Ya está ganada Tomad por culo todos Ya podéis tener aquí Unos hiper hacks En plan como los de mis montajes Porque si no Estáis acá Os voy a ir directamente Porque Encima es que son tontos Se pelean entre ellos GG Yo no sé por qué Os peleáis entre vosotros Vamos a matar primero al de arriba Mientras el otro está entretenido Este se ha tomado Apple ya A ver En serio se tira también Están todos acojonados Subir Podría subir Uy Está muerto Ya está GG He hecho GG Eh Cabrón No Ahora me revientan a flechazos Y me dejarían mal No lo siente ¿No? Vale 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 Qué chetada Madre mía No está atento al otro Y me van a caer rayos Yo creo Por la distancia De la que estoy Vale Entro rápido Y no me caen Gracias a Dios Y este no es tan atocado Porque bueno Ahora se ha tirado por el otro Ahora te voy a hacer yo a ti cabrón Ahora te voy a hacer yo a ti Como subas No es que te van a caer rayos ¿Dónde? Está ahí Vale vale Está ahí Está debajo del puente Ya decía yo Que no se pueden No pueden entrar más para acá ¿No? Vamos a dispararle flechas Que se jodan ¿No? Por asquerosos Encima Le han matado a él Hay que ser tonto A este le está reventando Ya en el agua A flechazos Y todavía mata El otro a este Vale Dejamos que suba un poquito Y pim 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 Ahora bajamos a por él Que nos espera Hasta aquí el vídeo Espero que aprecieis la partida Ahora mismamente No voy a cenar Espero que lo hayáis disfrutado Y adiós